Este martes en Salud TV Aunque mucho se ha hablado que los cigarrillos electrónicos son una alternativa más segura para fumar, las investigaciones aún están en las primeras etapas de estudio y a la fecha han demostrado que estos productos contienen sustancias químicas nocivas, incluida la nicotina, por lo que el riesgo se mantiene latente. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.